A la nueva reina del imperio. ¡Ester de Susa! El destino me favorece, querida Esther. Estaba buscando una reina y encontré el amor. Mayor riqueza que esa no existe. Quiero pasar el resto de mi vida a su lado, Azuero. Cada vez que nuestro poderoso rey mira a la nueva reina, sus ojos brillan como dos grandes diamantes. Y no es para menos. Una reina como Esther de Susa no hay igual. Y nunca la hubo. Es el mejor vestido que he creado. Pero sin una gran reina como Esther en él, no pasaría de una maraña de telas viejas. ¡Ay, está tan linda! ¡Linda! Imagínate, será maravillosa esta coronación. El señor Hegai comentó que casi todos los príncipes del imperio vinieron. Todo eso debió ser para mí. No te cansas, Tafnis. Comprende. El rey está completamente enamorado de Esther y ya lo probó. Pues yo maldigo a Esther. ¡Cierra la boca! Ahora hablas de la reina y pueden apresarte por tal insulto. La maldigo, sí. Soy mucho mejor que ella. Elegí a Esther de Susa como mi reina. Mis súbditos ahora serán sus súbditos. Y el suelo que pise. De aquí hasta el océano, hasta perder la vista en todo el imperio persa, ahora será de Esther. Para gobernar soberana como mi esposa. Lamento no tener a Tafnis debajo de esa corona. Costará trabajo ganar la simpatía de esa joven. Frente a la belleza de Esther, Tafnis no pasa de una distracción. Realmente es linda. Qué pena que va a quedarse viuda tan pronto. No sé lo que el gran rey vio en esa mujer. Te lo voy a decir, Tafnis. El rey vio integridad, simpatía y carácter. Eso fue lo que encontró cuando conoció a Esther. Pero lo que encontró en mí hará que tu amiga ya no le guste. No te engañes, Tafnis. Esther es la mujer que el rey más ha amado hasta hoy. Tú ya eres pasado, mi egipcia. Aún no ha vencido. Mi turno llegará. Todo lo que anhelo es mostrarme digna del gran honor de ser su compañera. Que pueda ser útil y fiel a mi pueblo. Y sabia. Para gobernar al lado de mi señor. Quisiera ser un hombre entero. Para tener una mujer como Esther. No sueñes tan alto, Bitán. Aunque fueras un hombre entero, Esther es demasiado bella y hermosa para alguien como tú. Nació para reina. Y yo. Nací para ser un loco. ¿Y los preparativos para el ataque a Grecia? Podrían estar más adelantados. Simemucá no interfirirá tanto. Pero el rey dice que va a luchar contra los griegos de cualquier manera. El rey puede morir en batalla. ¿Por qué no? El trono va a quedar vacío. Clamando por un sucesor. Podemos confiar en la suerte, madre. Nadie habló de confiar en la suerte, Dalfón. Con los guerreros convenientes al lado del rey. Eso puede ser fácil. Los príncipes del imperio. Pueden ahora prestar homenaje a la reina. Esther, sin embargo, no declaró su parentela ni su origen como su primo Mardoqueo le había ordenado. Mardoqueo temía que Jamán, enemigo de los judíos, intentara algo contra ella. Si supieran que Esther era jadaza, judía, descendiente de esclavos, tal vez jamás hubiera sido coronada. De este secreto dependería su vida. La guerra contra Grecia puede demorar, Ceres. Y yo tengo prisa. Dos eunucos humillados también sirven para eso. Victan y Teres, ellos odian al rey. El orgullo herido es un arma poderosísima, señor. Nos robaron nuestro placer por la carne, Teres. Nunca disfrutaré de una mujer. Y todo por ese rey que detesto. El mundo no fue justo con nosotros, Victan. Pero aún así podemos cambiar de vida. Un día suero ha de morir. Que sea pronto, Teres. Y él es el célebre príncipe de Macedonia. Mucho me alegra que hayas venido. Ahora vamos a las calles de Susa. Ya te presenté a los nobles del imperio. Llegó el momento de que los súbditos conozcan a la nueva reina de Persia. ¿A dónde vas, hermano? ¿Está muy aburrida la ceremonia? Yo no me siento bien. Necesito un poco de aire. Eres malo para mentir. ¿No te da vergüenza? Muy bien. Necesito ver a Ana. A nuestro padre no le va a gustar esto. Eres mi hermano. ¿Acaso no puedes ayudarme una sola vez? Eres una vergüenza para nuestro pueblo. Insístese en no respetar a nuestros ancestros. Los huesos secos del rey Amelec deben estar temblando. Es la mujer que amo. Es mi hijo. Tú crees que no. Pero tu vida me importa mucho. De todos nuestros hermanos, tú eres el que más me simpatiza. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Te ayudaré. Con un consejo. Olvida a la judía. Está condenada a muerte, así como la criatura que lleva en el vientre. Y todavía me dices que te importo. Para adentro, Aridai. Juraste por tu sangre. ¿Lo olvidas? Por fin una reina de gran nobleza para nuestro rey. El elegido por Dios. Que Esther pueda traer siempre solamente alegrías para nuestro reino. Todos están encantados con ella. ¿Verdad? Larga vida a la reina. Debo reconocer que tiene carisma. Aridai, dime, ¿dónde estabas? Yo necesitaba aire. Me sentía sofocado. ¿Aire? Sí. El aire de la casa de las mujeres debe ser más puro, ¿no es verdad? ¿Tú piensas que engañas a quién? Por favor, ya paren con esto. No puedo salir por un segundo, porque vienen tras de mí. Si no lo hiciéramos, seguramente te hallaríamos en el harem del rey. ¡Basta! ¡Basta! La nueva reina encantaba a los súbditos por donde pasaban. Es mi hija, Javasa. Es ella quien está llegando. ¡Cómo es tan linda! Es una verdadera reina. Es verdad, una reina. ¿Pero a qué precio? ¿Joel? ¿Qué es lo que mi amigo quiere decir con eso? Mardoqueo, no finjas que no lo sabes. Ella se volvió reina porque escondió sus orígenes. Renegó del Dios de Israel. No está bien juzgar a las personas de esa manera, Juan. No estoy juzgando nada. Dios lo está viendo. No dudes de los propósitos de Dios. No fue Dios quien casó a Javasa con un rey profano, no circunciso. Es culpa de ese emperador prepotente que secuestró a nuestras hijas. No voy a discutir contigo, ¿sabes? Lo que pasa es que eres un gran aguafiestas. Eso es lo que eres. No prestes oídos a este viejo insolente, Mardoqueo. Si lo hiciera, estaría loco, ¿no? Pero puedes estar segura de que no voy a dejar que la amargura de tu marido me robe mi alegría. Y menos en este día de gloria de mi niña. Mardoqueo. Mardoqueo, perdóname. Creo que me excedí. Que seas muy feliz. Mi pequeña. Te mereces todas las bendiciones del cielo. ¿Por qué lloras, mi reina? Mi reina, mi reina. Estoy muy emocionada, Suelo. Muchas gracias por hacerme tan feliz. Yo soy quien tiene que agradecerte. Por iluminar mi vida, Esther. La mirada de Esther recorría a la multitud con ansia secreta. En su corazón, ella deseaba inmensamente ver, por un breve instante, al hombre que la crió como hija. La mirada de Esther recorría a la multitud con ansia secreta. Gracias. Gracias. Térez. Térez. haber alguna manera de vengarnos de ese rey azuero. ¡Vitán! ¿Podemos robar un mapa donde estén las anotaciones de guerra? ¿Podemos conseguir muchas monedas vendiendo información a los griegos? ¡Claro! ¿Pero cómo vamos a llegar a ese mapa, Teres? Los secretos de guerra están guardados bajo siete llaves. ¿Cómo haremos eso? ¡Es imposible! ¿Pero entonces qué haremos? ¿Qué haremos para vengarnos del rey? ¿Vengarse del rey? ¿Fue eso lo que oí? Príncipe Jamán, no notamos su presencia. Ya íbamos de salida, noble príncipe. No queremos incomodarlo. ¡Esperen! Ustedes no me respondieron. ¿Quién quiere vengarse del rey? No fue eso lo que quisimos decir. Ah, no fue. Vengarse del rey. Robar un mapa. Prender fuego a la fortaleza. ¿No fue eso? Entonces, ¿qué fue lo que dijiste, Aonuko? ¿Qué fue lo que dijiste? Perdónenos, divino Jamán. Le pedimos que nos perdone. Arrodillándonos. Y le pedimos vuestra clemencia. Clemencia, señor. Nosotros hablábamos mal del rey solo para pasar el tiempo. No teníamos la intención. El poderoso Azuero. Rey de reyes. Emperador del mundo. No estará nada satisfecho cuando sepa que sus siervos de confianza conspiran contra él a su espalda. Debo tanto, Esther. Tanto. ¿Cómo soy afortunada al haber conocido al gran hombre que eres? Todas las riquezas. La grandeza del imperio. Nada de eso me importa. Todo lo que quiero, Azuero, es tu amor. Así es como me siento, Esther. A tu lado soy como un hombre común. Y no un dios. Venerado por todos. Vigilado para que sea perfecto. A tu lado me siento despojado de todo. De mis armaduras. Puedo ser simplemente un hombre enamorado. Seré tuya para siempre. Yo también siempre seré tuyo. Te añade mis pensamientos que hechizó mi vida con tu dulzura y con tu belleza. ¿Y Esther? No la vi. El rey ordenó que saliéramos antes de que ella llegara. Ella debe estar muy feliz, ¿cierto? Lógico. Por lo menos aquí en el palacio puedo verla de vez en cuando. Nuestra amiga merece un futuro próspero al lado del rey. ¿Y el vino era bueno? Delicioso. Qué pena que solo puedo probar un trago, ¿no? Simeón, ¿no te da miedo morir en lugar del rey Yasuero? Siente ese miedo todos los días. Pero todos los días le pido a Dios que me proteja. No sé si lo voy a lograr. Un líder con tantos enemigos como él... Pero tienes un lado bueno. Ya probé las mejores comidas, el sabor de los mejores vinos que existen en la paz de la tierra. El sabor del veneno no debe ser nada agradable. Por eso rezo todos los días. Pero mi Dios es bueno y no va a querer llevarme aún. Espero eso. Por favor, señor Jamán, créame, por favor. No conspiramos contra el rey. Tal vez usted no oyó bien. Escuché muy bien, eunucos. Pero tengo una propuesta que ofrecerles. Levántense. ¿Propuesta? Aceptamos, señor. Cualquier negocio mientras no nos denuncie. Quiero que ustedes eliminen al rey Yasuero. ¿Eliminar? ¿Pero por qué? Ustedes maten al rey y no le contaré a nadie que estaban conspirando contra él. Bueno, no apreciamos al emperador, pero tampoco estamos conspirando contra él. Solo planeábamos una venganza. Sí, lo estaban pensando. Lo escuché muy bien. Ustedes están en mis manos. Ustedes creen que el rey va a creer en mí o en ustedes. No, no, no es necesario tener miedo. No hay motivo para eso. Siempre que hagan exactamente lo que yo ordene y si todo llega a resultar, yo estoy dispuesto a ofrecerles una buena cantidad para que compren tierras, por ejemplo, y se vuelvan señores donde quieran. Señor, ¿de qué cantidad estamos hablando exactamente? Cinco mil monedas de oro para cada uno, señor. Exactamente. Esto sin contar con mi eterna gratitud. Y ustedes saben, la amistad del poderoso Hamán vale mucho más que cualquier tesoro de este reino. Seis mil monedas y comenzamos, ¿entendrán? Tú no estás para entender nada, Eunuco. No estoy negociando. No tendría por qué haberles ofrecido ni una moneda siquiera. Ustedes están en mis manos. O hacen lo que les mando o los entrego al rey. Cinco mil es perfecto, señor. Perfecto. Muy bien. Así está mejor. Ahora piensen, piensen, piensen en una manera segura y eficaz de eliminar a Azuero. Hace poco tiempo estábamos hablando de un veneno poderosísimo. ¿Veneno? ¿Ustedes son idiotas o qué? Simeón morirá primero en cuanto lo pruebe y el rey va a descubrir toda la historia. No, señor. El veneno del que estamos hablando es un veneno muy denso. Bastante denso, señor. Una gota en el fondo de la copa no matará al sirviente de inmediato. No de inmediato. Pero cuando el rey beba el vino ya mezclado con el veneno morirá inevitablemente. Inevitablemente, señor. Puede ser una buena idea. Excelente. Entonces, ¿cerramos una alianza contra el rey? Claro, señor. Pero sería interesante si usted nos diera un antiguo. ¿Quién sabe? La mitad de lo prometido y luego la otra mitad. Esther fue elegida por el rey. Ahora mi pequeña Javasa es reina de Persia. Señor, mi corazón se desborda de alegría. Gracias, señor, por todas las bendiciones derramadas. Gracias por el destino que le preparaste a Javasa. Estoy seguro de que ella será una gran reina. La reina Esther. Lía y Abijaíl estarían tan orgullosos de su hija. Javasa Javasa. Javasa. Hija, ¿dónde vas? Disculpa, mamá, pero el cocido estaba tan delicioso que me dieron ganas de tomar un poquito más. Deja a la niña, Lía. Es solo una niña. Tienes razón, Mardoqueo. La educación será desde... Deja eso, hija, yo te sirvo. Ven. Tienes razón, perdóname la intromisión. Ustedes le dan a Javasa una educación ejemplar. Javasa es una niña muy especial, Mardoqueo. Nuestro Dios tiene grandes planes para ella. ¿Qué planes, papá? Todavía no lo sé, hija, pero un día lo sabrás. Siento en mi corazón que Dios hará grandes hechos a través de ti. Que Dios te bendiga, Javasa. Que Dios bendiga a la reina Esther. Todo está arreglado. Ya me puse de acuerdo con los eunucos. Ahora necesitas prepararte para asumir el imperio. Un rey sin descendencia es todo lo que necesitas. ¿Cuándo será que Victan y Teres logren hacer el servicio? Conozco el veneno del que hablaron. Es rápido, silencioso, mortal. Entonces brindemos por el rey. Vida corta al gran Azuero por el príncipe Amán, futuro emperador de toda Persia. Vida corta al rey. ¿Qué están diciendo? Estamos brindando por la muerte del emperador. Tu padre consiguió dos eunucos para hacer el trabajo. ¿Estás planeando la muerte del rey? Padre, no puedo permitir que sigas con ese plan. Tú lo debes permitir, Aridai. Eres mi hijo. Me debes obediencia. Tu padre será el nuevo emperador del mundo. ¿Enloquecieron? ¿Matar al rey? Aridai, esto es serio. Ya sabes que si lo cuentas a alguien puedes matar a todos, inclusive a ti mismo. ¿Crees que te perdonarán si entregas a tu propio padre? No pueden hacer eso. Podemos. Y lo haremos. Hagamos lo siguiente. Cuando Azuero muera y yo sea el nuevo emperador de Persia, te entregaré a la judía embarazada como esclava. ¿Te parece bien? Siento vergüenza por pertenecer a esta familia. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Cuidado. Si alguien nos ve, será mi sentencia de muerte. Nos salvamos cuando Esther nos vio antes de ser reina. ¿Crees que ahora que es íntima del rey le diga? No. No te preocupes que si ella quisiera ya lo hubiera contado. Es una mujer buena, la idiota. ¿Sabes que este peligro me excita? Apártate. Es muy arriesgado. Puedes tenerme las veces que te plazca, pero fuera del palacio. Ya no soporto ser prisionera. Me prometiste que sería reina y no lo soy. Quiero mi libertad de vuelta. Si no eres la reina es por incompetencia tuya. No es mi culpa que el rey prefiriera a Esther de Susa. Odio a esa mujer. Nunca le perdonaré que me robara mi lugar delante del rey. Dalfón, te lo imploro. Sácame de aquí. Está bien. Ya veré cómo sacarte. Pero primero necesito un favor tuyo. quiero que denuncies a una judía del harem que está embarazada. ¿Judía embarazada? Hay varias judías entre las jóvenes del harem, pero no sé cuál podría estar embarazada. ¿Es hijo del rey? No. Es de mi hermano. ¿Sabes el nombre de la joven? Ana. No lo creo. ¿Ana? ¿La conoces? Lógico. Es asquerosa, no la soporto. Pero yo sé que soy más lista. Nunca imaginé que Ana ya no fuera virgen tan ingenua. Vas a hacer lo que te pedí. Será un gran placer. Me encantará denunciar que hay una judía embarazada entre las jóvenes del harem. ¿Prometes que me sacas de aquí? Lo prometo. Acaba con la judía. Y te devuelvo la libertad. El cocinero real prepara una comida excelente. Me encantaría pasar el día entero contigo. Pero tengo reuniones, tareas y decisiones por tomar. Lo sé, lo entiendo. Aguardaré tu llamado nuevamente. ¿Me mandó a llamar, mi señor? Sí, Arbuna. Tengo que vestirme para el consejo de guerra. Y Esther se quedará aquí terminando su desayuno y después condúcela a sus aposentos. Sí, señor. Buen día, mi reina. Buen día, mi rey. Gracias. Simeón. Sí, señora. ¿Quién diría que nos encontraríamos en esta situación? ¿Quieres hacerme favor de verme a los ojos? Es una cuestión de respeto, señora. Nadie debe ver a la reina a los ojos. Pero soy tu amiga, nos conocemos desde niños. ¿Con qué sostenemos? Es una orden de tu reina. Veme a los ojos. Sigo siendo la misma. A pesar de ocultar mi origen y cambiar mi nombre, nunca voy a olvidar a nuestro pueblo. Ni a mis hermanos de fe como a ti, a Rubén, a Ana. Qué amable, señora. Estoy muy feliz por saber eso. Ahora habla. ¿Cómo están todos allá afuera? ¿Has visto a Mardoqueo? Quiero saber todo. Mardoqueo quiere saber cómo... Mi buen amigo, Mardoqueo. ¿A dónde vas con tanta prisa? Regreso a mi puesto. Se acabó la seda. Parece que la coronación de Hadassah, o mejor dicho, la coronación de Esther, alborotó a todo el reino. Las ventas aumentaron mucho. Ah, mi hija Hadassah, reina de Persia. ¿Quién lo diría? Que un tiempo próspero nos abrace a todos de aquí en adelante. Mardoqueo, perdóname si fui grosero el día de la coronación. Es que hay tantas cosas ocurriendo a mi pequeña familia. No tienes que disculparte, mi amigo. Yo entiendo tu dolor. Ahora, en lo que respecta a mí, debería considerarme un privilegiado. Pero la añoranza que siento por Hadassah es devastadora. Y mi añoranza por Ana, esa es una cosa irreparable. De ahora peor con la joven cargando esa barriga. Viniendo. Señor Hegay, usted no sabe lo que acabo de descubrir. ¿Qué cosa? Habla rápido, egipcia. Algo bueno no es viniendo de Tafnis. Realmente, Ana, no es nada bueno. Imagínense. Hay una mujer embarazada en el harem y la criatura no es del rey. ¿Embarazada? ¿Cómo es eso? ¿Embarazada? ¿Embarazada en el harem? Es un crimen al honor del emperador. ¿Estás segura de eso, Tafnis? ¿No lo estás inventando? Yo no haría eso. Una mujer de aquí está embarazada y es una de las judías. Es una acusación muy grave. Espero que no estés mintiendo. De ninguna forma, señor Hegay. Una de las mujeres de Seren ya estuvo con un hombre antes. ¿Quién es? ¡Habla ahora! ¿Quién? ¿No cree que ella misma se debería entregar? Sería muy fácil para mí decir el nombre de la mujer, pero es mejor que ella misma lo diga. Tienes razón, Tafnis. Es un desafío. ¿Quién es la judía embarazada? Es mejor entregarse ahora por su propio bien. ¡Digan! ¡Vamos! ¡Hablen ahora! ¿Quién de ustedes está embarazada? ¿Es el veneno, Victor? ¿Habremos comprado el correcto? Estoy seguro, Teres. Todo va a salir bien. ¿Vas a ver? ¿Están seguro de que el copero del rey al probar la bebida no va a morir antes que el rey? Claro que no, hermano. El vendedor mencionó que es el veneno para el rey injusto. Solo una gota en el fondo de la copa es suficiente. Después el vino hará el resto. Entonces, será muy bien hecho. Dicen que morirá envenenado. Dicen que duele demasiado morir así. Finalmente nos vengaremos del gran azuero. No va a tener tiempo ni de saborear a su esposa. Pero podrá saborear el veneno. Que muera cuanto antes. Dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. La vida del emperador ahora está en las manos de Mardoqueo. Lo que descubrió podría cambiar la suerte de Hadassah y de toda Persia. Haré lo posible. No me conformo con lo posible, Terés. Haz que suceda. Pero, señor Dalfo... Sin lloriqueos ni lágrimas, por favor. Ten. Toma este incentivo. No podrás decir que soy injusto. Muchas gracias, señor Dalfo. Usted es muy generoso. Nada de generoso. Tengo prisa. ¡Muévete! ¡Ve! Ya casi estoy terminando. Mi reina. No hay prisa, Kinla. El rey me mandó llamar, pero dijo que tenía muchas cosas que resolver antes de recibirme. Listo. Respecto a Ana, ¿vas a hablar con el rey sobre ella? Sí, lo haré. Es que no he encontrado ni el momento ni las palabras correctas. Su embarazo ya es evidente. Tarde o temprano, Hegay lo descubrirá. No. No, Kinla. Voy a hablar con él en la primera oportunidad. Rubén. Gracias a Dios te encontré. Señor Mardoqueo, la vida del rey está en peligro. ¿Del rey? ¿Pero cómo se enteró usted de eso? Escuché una conversación de los eunucos. Victan y Teres están conspirando contra la vida del gran azuero. Pero qué terrible. Ellos pretenden envenenar al emperador. Tienes que avisarle al rey lo más rápido posible, Rubén. Pero no tengo acceso a la sala del trono. Hadassah, es más fácil llegar hasta ella. Eso. Ve a hacerlo, Rubén. Alerta a Esther. El gran azuero confiará en la palabra de su esposa. Cierto. Iré corriendo a contarle a la reina. Ve, Rubén. Ve. Si esa provincia nos piden nuevas calles es precisamente porque las necesitan. Sería un desperdicio en un lugar tan remoto, ¿no lo piensas? Creímos que tenían riquezas, pero ese pueblo no tenía nada que ofrecer. Señor, si me permite, aquel pueblo también es su pueblo. Aunque vivan distantes de nosotros, aislados de nosotros, fueron incorporados a nuestro imperio y como tal deben ser respetados. Memucán es el pueblo quien le debe respeto a su rey y no al contrario. Memucán tiene razón. Fueron conquistados y han demostrado fidelidad al imperio. Aún siendo una provincia inferior, deben estar en igualdad con las demás frente a su rey. El gran y poderoso azuero, siempre con una generosidad divina para con los vencidos. ¿Pero qué es esto? Mi reina, Perciala entera necesita una palabra suya para salvarse. Insolente. El castigo por invadir los aposentos de la reina es la muerte. ¡Guardias! No, esperen. Vamos a oír lo que tiene que decir. El gran rey azuero, señora. Está corriendo riesgo su vida. ¿De qué estás hablando? El oficial escriba conocido como Mardoqueo. ¿Mardoqueo? ¿Qué tiene Mardoqueo? Escuchó a los eunucos Victán y Teres conspirando contra la vida del rey azuero. No puede ser, no puede ser, no digas eso. Infelizmente es verdad, señora. Intentarán envenenar al señor de los señores esta noche. ¿Quién la? Tengo que avisarle a mi rey azuero inmediatamente. Tengo que hablar con él. Perdóneme, me asusté, pero invadir los aposentos de la reina de esa manera... Sí, Limeón. Le avisaré antes de que pruebe el vino envenenado. Fin de la discusión. ¿Algún otro asunto pendiente, Arbona? El oficial Aridai, emperador. Lleva tiempo esperando para hablar con usted. ¿Aridai? ¿Pero qué está haciendo afuera? Hazlo pasar. Sí, señor. No sabía que mi hermano estaba en el palacio. No lo vi. Una gota es suficiente para matar a un caballo. En el fondo de la copa, Vicán, en el fondo de la copa debe ser así. Es un hecho. Vamos, Simeón ya está por llegar. La suerte es de Chava. La muerte de Azuero y de los suyos. Mi rey, si él me delata, moriremos todos aquí mismo. Mira quién está aquí, Jamal, tu querido hijo, el bravo guerrero Aridai. Necesito de valor para lo que le voy a contar. Piénsalo bien. No vayas a molestar al gran rey con una estupidez. No puedo prever el efecto que tendrán mis palabras. Cuidado con lo que vas a decir si no quieres un futuro inesperado. Un segundo. ¿Qué está pasando por aquí, señores? ¿Por qué no dejan que hable el joven? Pues habla, hijo. Recuerda a tus antepasados. Reza por tus descendientes y trabaja a favor del reino. Yo... ¿Estás pálido, Aridai? ¿Algún problema? Sí, gran rey. Y muy grave. Es que... Tengo una información. ¿Qué información? Yo... Encontré un griego en la taberna y supe que se están organizando. Espere algunos años más para atacar. Las ciudades de Grecia acabarán con muchos problemas y así será el mejor momento para luchar. No ahora. Nosotros... ya sabíamos eso. ¿Esperaste tanto tiempo allá afuera para decirnoslo? Mis hijos no limitan esfuerzos para decirle al rey la mínima información que sea para ayudar a la prosperidad del imperio. Mi hermano pensó que era importante. ¿No es cierto, Aridai? Sí. Así es. Pues muy bien, Aridai. Voy a tomar en cuenta tus palabras en el próximo consejo de guerra. Ahora vamos a relajarnos un poco. Toda esta discusión me dio ceda. Arbona, trae vino para todos. Solo restaba que la reina Esther esperara que las reglas del palacio no le impidieran que la vida del gran rey fuera salvada. Vamos. Vamos. ¡Simeón! ¡Simeón! ¡Por Dios! ¿Dónde se habrán metido? Repartan las copas, por favor. Es seguro, señor. No. Bebe vino, Aridai. Creo que lo necesites. Lo agradezco, gran rey. Pero no tengo sed. El gran rey tiene razón. Un pequeño trago del mejor vino del imperio no te caerá mal. El mejor vino se vuelve amargo cuando nos pesa el corazón. Vaya, ¿por qué motivo un corazón tan joven quedaría tan pesado, noble Aridai? Los caminos del amor, Memucán. Aridai tiene talento para involucrarse donde no debe. Bueno, espero que no sea una mujer casada. Ese sería el peor de todos los venenos. Existen peores. Lo puedo asegurar. ¡Arbona! Reina Esther. Necesito ver a Azuero. Reina, yo... Es importante. Tengo que hablar con el rey inmediatamente. Señora, el poderoso rey la va a recibir cuando acabe su reunión con sus consejeros. Pero puede no dar tiempo. Voy a entrar. No, mi señora, no lo haga, por favor. Pero es cuestión de vida o muerte. Entrar a la sala del rey sin ser llamado es una falta de respeto. Quien lo hace casi siempre es condenado a la horca y más aún en la presencia de los consejeros. Ni la misma reina puede proceder así. Entra tú y anúnciame. Puedes entrar, eres el brazo derecho del rey. Entraré y lo haré de buena voluntad, pero solo podré hablar con el rey si él me dirige la palabra a mí. Pero, Arbona, tienes... Reina, perdóneme, son las reglas. Un esclavo como yo no puede, no sabe desobedecerlas. Es la vida del rey la que está en juego. Lo lamento, mi reina. Vamos a pedirle a los dioses para que el piadoso rey me hable primero. Entra rápido antes de que sea tarde. Voy a quedarme aquí esperando. Sí, mi señora. Con permiso. La sed que tengo hoy, señores, es digna de todos los pueblos del desierto. Un vino con este aroma debe ser la cura para todos los males del mundo. Larga vida al piadoso azuero. Larga vida. 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 Gracias por ver el video.